Un rombo y ahora te lo vamos a hacer. ¡Hola! ¡Mirad todos estos! ¿Pero qué es un rondo? ¿Cómo se juega? ¡Lo explica el Milan! ¡Lo explica el Milan! ¿Qué es un rondo? No, lo explico yo. Que todos están ahí y uno está en medio. ¡Mira! Como el cerdito del medio. Y el que está en el medio tiene que correr y quitarle. Y el otro se pone en el medio. Y luego se la tiene que pasar a alguien. Y tiene que pasar a alguien. Y pasando y pasando hasta que se la quite. ¡Mira qué pelota! ¡Oye, qué es mía! Bueno, vamos a empezar a jugar, va. Oye, ¿para tu canal? Sí, claro. Para el canal de la Hitoria de la Niñala. ¡Venga, empezamos! ¿Quién se pone? ¡Coyeja! ¡Se ha llevado la colleja! ¡Venga! ¿Quién se pone en medio? ¡El Adam! ¡Grávate a ti! ¡Grávate a ti! ¡Grávate a ti! ¡Grávate a ti! ¡A ver, ¿quién se pone en medio? ¡Yo! ¡Venga, saca el Milan! ¡Pero ¿quién se pone en medio? ¿Quién se pone en medio? ¡El Adam se pone en medio! ¡Organización! ¡Pues! ¡El Adam se pone en medio! ¡A ver! ¡Pito, pito! ¡Polgo, pito! ¡Polgo, pito! ¡Polga, pito! ¡La mosquita también equipa! ¡Adam, ven! ¡Adam! ¡Para no muevas del sitio que se hace una redonda, por favor! ¡Por favor, no muevas del sitio porque si no la Kiara se pone nerviosa! ¡Vamos, Aitor! ¡Ya, me meto! ¡Venga! ¡Uf! ¿Qué? ¡Venga, tres, dos, uno, empezamos! ¡Cuatro y medio! ¡Ada! ¡Saca el libre, Adam! ¡Saca el libre! ¡Manooo! ¡Venga, saque el libre! ¡Corre! ¡No, que me meto yo porque... ¡Ada! ¡Manooo! ¡No! ¡Me saque el libre! ¡Ah! ¡Venga, ayuda! ¡Hice esto! ¡Uno! ¡Tiro! ¡Una vez! ¡Ah! ¡Están bien! ¡Muy bien, chico! ¡Muy bien, pásenlo, tío! ¡Muy bien, pásenlo! ¡Pero a mí no me la ha pasado, tío! ¡Ale esto, ale esto! ¡Diren, ale esto! ¿Quién se pone en medio? ¡Yo que sé! ¡Ale! ¡Muy bien, pásenlo, tío! ¡Uuuh! ¡Pero es que hola! ¡Es que no te va a jugar a estos niños! ¡No hay nadie en medio! ¡Y el Adam es un despistado! ¡Adam, vas tú en medio! ¡El niño más despistado del mundo! ¡Que sí! ¿Te acuerdas el vídeo? ¡No me acuerdo dónde está lo borrado! ¡Que pasa, chaval! ¡Venga, va! ¡Dilan, te ha quitado la pelota el... ¡Que pasa, chavales! ¿Qué pasa, chavales? ¡Que salgo yo por YouTube! ¡Hola! ¡Me he vendido a YouTube! ¡Hola! ¡Que mi hermano es el de Torada! ¡Que no lo vienes! ¡No! ¡Esto lo hago! ¡Esto lo hago! ¡Ale que se ha acercado luego con la pelota! ¡Va! ¡Mira lo que hago! ¡Mira lo que hago! ¡Para! 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 ¡Esto lo voy a hacer! ¡HOLA! ¡Mira, mira! ¡Mira, que no se le va! ¡HOLA! ¡HOLA, chaval! ¡DELFORME, DELFORME, DELFORME! ¡ elleroso! ¡Esto lo da! ¡Esto lo hago! ¡Corre! Venga, estamos jugando un rondo. ¡Venga, hola! ¡Venga! 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 Es tu canal. Es mi canal. Pues presentate, ¿no? ¡Hola! Me llamo en Dada, ya me he conocido. ¡Gabirme! ¡No! ¡Oye! Aitor, al medio. ¡Corre, Aitor, corre! ¡Corre, Aitor, corre! ¡El Adam se pone en medio! ¡Juego, juego, juego! Mejor juego. ¿El Adam se pone en medio? ¡Hola! ¡Hola! ¡Estamos aquí en el parque de San Yorri! ¡Se llama Sin... pero... ¡Hola! ¡A mí me gusta la San! ¡Ay! ¿Cómo que te apetan ahí? ¡Los huevos de Kiora! ¡Los huevos de Kiora! Bueno chicos, nos vamos a despedir. ¡Decirle adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, YouTube! ¡Suscribiros! ¡Y nos vemos en otro vídeo! ¡Adiós! 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 ¡Cacaértolos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y creo que nos veremos aquí! ¡En el parque de San Yorri Parque!